Este es el rico inconfamible de la guía de los pecanos ¡Rico, guía! Y ahora, ¡ahora sí! La talla y la rapa, la rapa, la talla, la talla, la rapa, la rapa, la talla Y la que no, la talla La talla, la talla, la talla, la talla, la talla, la talla, la talla Y la que no, la talla Y la que no, la talla, la rapa, la talla, 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 la rapa, 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 la rapa, la talla, la rapa, 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 la rap Y la que no la raspa Vamos a bailar, sabroso rico, gósela paixado, gósela Para que la goce ni tu padre, venga a Patricia García Y toda la familia está junto La talla, la raspa, la raspa, la talla, la talla, la raspa, la raspa, la talla Y la que no la talla La talla, la raspa, la raspa, la talla, la raspa, la talla, la raspa, la talla Y la que no la raspa La raspa, la talla, la raspa, la raspa, la talla, la raspa, la talla, la raspa, la talla Y la que no la raspa Todo el mundo moviendo la cadera, el cuerpo y lo que pueda Y como dice Benny Lancar La cadera, 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 la cadera Y se escucha el teclado, el teclado, zumba el paisano Zúmbale Para que la goce mi amigo Daniel Miranda Zumba el rodito Zumba el paisano Zumba esa chancleta vieja Esa chancleta viejísima Zumba la rapa La rapa, la rapa, la rapa, la rapa, la rapa, la rapa Y la que no la raspa La rapa, la talla, la talla, la rapa, la rapa, la talla, la rapa, la talla, la rapa, la talla Y la que no la raya Otra vez Rico Ven y lanca Para ti Excel paisa Ahora Ahora se va